licenciado lipe que tal como amaneció bien 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 desvelado viendo el hoyo de la espalda dice al hoyo que le hicieron anoche pues pero sabe por qué iba si va porque me dijo allá vive mi chava felipe soltero pero es un chico responsable porque si se fue con ustedes ayer va y después y después que se hizo le pregunto yo a qué te hiciste después me fui para casa ahora llegó lipe y vos que estaba haciendo despierta de sabor a niña otra negra otra negra no me diga que está dormida verdad está compa en paños menores o no no lo que me dijo que me fueron a temprano ayer y eso papá pues bueno pues vamos a correr así que vamos corriendo no vamos así pero primero pero primero calentero porque yo no he calentado me va a dar un gran calado más que me duele ya está dicha va a penas más empezando a correr ya va a doblan las patas la Wendy la Wendy la Wendy ch sssssssssHAHA No me da doble la Wendy No Yes yo noositas es papá chsir chsir Llega tarde el tortuguito otra vez. Nooo, hay que inventar una. Chucho, por fuera. ¿Cuál es esta cama que hace aquí? Es que estoy viendo la hija. Pero no he tenido tiempo. Seguramente ahí está ahí. La luz es sentida. La luz es sentida. Mírala como tiene la cama. Shhh. Arriba. Ya vio, ya vio. Ya vio. Ya vio. Ya vio. Calle. Ya vio. Ya vio. Ay. Ay. Vuela. Me acaban mandaras ropas, Alicia. Yo la saco deiskia.... Que es eso? Y ha sido al macho encima de todo eso. Ahora en la mañana casa en la traje. ni la alejandra se atrevió a eso qué va a decir tu mamá cuando vea el vídeo que tenemos que ir a levantar y se atrevió esto qué barbaridad qué pena qué tan ordenado tiene si hay diferencia no es que te cuento un poquito más grande y tu ropero y el de la que ella de la casey no tiene ropa su ropa la ella así empieza para que ponga sus cositas como soluciones y mejor mejor así de ht aquí necesito un tocador la angie tiene uno que está ocupando lo puedes prestar por lo menos no lo va a ocupar afuera afuera por eso aquí lo aquí cada vez sólo de sacar se saca este escritorio se saca este escritorio y ya para mientras le mande un 8 para mientras le mande un 8 pero espera vamos a hacerle espacio a henry ahí por favor ponerle el tocador aquí en este espacio para que conecte las luces cabal bueno si es que duraba porque yo lo dudo pero bien ya está parece que esta parece toalla pero de la heidi la cama si yo digo que aceptable porque levanta rápido pero ya ver cosas tiradas así mire o la tatualla hasta toalla sanitaria no que cochina yo piense que esperaba por la carmen y y no no y fue la que desorden tienen aquí afuera mire hasta que son estos esto? ah, perdón, toalla para empezar mire la famosa lo que le regalan los escritores aquí termina nooo 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 así termina nooo es de la hazy ¿por qué este güey que yo de clase? yo bien le dije si la que me dio la galleta espera, 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 ¿por qué no le has ido por lo menos a sembrar así de pajita ahí? que quedaran eternas para toda la vida agarrar una y meterle en un libro la que me dio la galleta y ayer la sacó y ayer la sacó y ayer la sacó y son naturales espera, porque abuelo una o dos te dieron y cambio esta becha me da cuenta le dieron y hay niveles hay niveles todo esa becha que sanguero tienen aquí todo de ropa sucia adiós toda esa ropa sucia arme todo los días la uno con palada No está tan desordenado ¿De quién? De la Carmen El lunes la lavó y no la atendí Huela, esos locas son de la Carmen Huela, y esta es venta de ¿Y esta es venta de qué? De ropa La Carmen dijo una vez que venía aquí A traer calzones Venta de ropa ¿Y este que no es tuyo a ver si? No, ese no es De la arena Yo no tengo ropa y aquí de que usted dijo Mire, ve, mire, ve Mire, ve Lo ganaron a las otras bichas que estaban antes No, fíjate que no Definitivamente la de antes era más chambones Era más hacia un poquito No, no La lejana de la chuca Vaya, es que hablando de la chuca ¿Cuál es solo la de desordenada a todos? Claro, pero mire Para que sepa Ahorita la lavandería está limpia Como normalmente pasa Porque, por eso digo Porque cuando estaba la Alejandra Y esas ahí Eran tan atadas así De zapatos, bolsas Ajá, cabal El día muchas veces me dijo a mí Decía a ellas que no dejen ropa Mucha Mira el montón de santudos Pero Pero para ser la cantidad que vive ahora Está aceptable Solo, solo las Estas dos bichas Así son chambonas Mira, pero ahí Esa ropa que está ahí Hasta ti Esa verde Sí En la mañana Cuando me levanté tarde Deja la lista Hace a la bolsa Y saqué la ropa Ah, pero fue la vez Si la estuviera reacabando Como es la fe Ah, la Wendy Pero para que no estamos encocinando Ah, pero si Donde sea Con la cámara Que venía Siempre me dejaba A mí Si buscan una bicha Así No, no, no No, no Como la Mira que yo me preguntaba Yo me preguntaba Mira, es una pregunta Hoy ya estuviste acompañada Como dos años Y ya cierre de chambones Desordenadas Que a por eso Te dejó tu marido A vos te dejó Porque no sabes cocinar Y aquella por desordenar Ay, pero cocinar es normal Casi nadie puede Saber Oye, y ven Si que casi nadie sabe Casi nadie sabe cocinar Oye, y una ofensa Para vos, mira Ahí para vos Para vos Mira una ofensa Casi nadie A mí me gusta cocinar Eso es lo que pasa Que a uno no hay que andar Afilando por la lengua Si no Dos padres de un solo tiro Mató Porque yo me preguntaba ¿Qué día de cocinando Iremos a la casa? Decía yo Fuera bueno Que fueran Decía yo Pero mató Dos padres de un solo tiro Pero Pero podemos ir un día Cocinando Porque Ahorita No fue suficiente Si, ya le puedo ¡Gracias!